El hombre te habla cuando tu pasión son las bicis. ¿Qué están haciendo? Se están haciendo cosquillas en las palmas de las manos. Este león lo ha visto todo. Este tiene pinta de que no se lo quiso hacer él. ¿Por qué el retrato me recuerda a Jumbi? Dios, qué cosa más increíble. Y es interesante y es edgy. La verdad es que es una geometría un poco culera. No te voy a mentir. Mira que es difícil hacer efecto tótem con geometrías distintas, pero de alguna manera lo ha conseguido. Una placa aquí, otra placa aquí, y otra placa aquí, y otra placa aquí. ¡Madre mía! Este es Trap, o sea, Bart al revés. Es como una especie de Bart españolizado. Cuando estás en una toxic relationship y no puedes irte. Carla. ¿Qué coño es esto? Esto lo había visto, pero bien. ¿Por qué le tapan el pezón? No entiendo nada. ¡Qué buen blackout en el pie! Ah, no, es un calcetín. Esto es lo que yo necesito en culeros. Tiene... ¡Soy yo! No me había dado cuenta. Soy yo cabalgando un... Un tiranosaurus rex. Está guapo, ¿eh? Dicen por aquí René y Jota. ¡Qué cabrón es! La cara... La cara de Jesucristo es como de... Está como el rollo. ¿Qué están haciendo? Se están haciendo cosquillas en las palmas de las manos. ¿Qué coño hacen? ¡Uy! Y este fondo... Este fondo, tío. Aún sabía lo que estaba haciendo ese señor. ¡Uy! El peor fondo que vi en mi vida. Con muchísimo blanco. ¡Fua! Se están pasando algo. Sí, sí. Es que están como rollo... Exchange. ¡Qué malardo, eh! Vale, esto probablemente la chica que tiene esto tatuado no nos envió la foto sino algún cazón. O no lo sé. Pero pedazo efecto tótem. Mira. ¡Pum! 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 Y ¡pum! ¡Hala! A vivir. ¿Qué coño es esto? O sea, está como... Cute. ¿Esto qué es? En plan de... Escucho mucho Ghost Mane. A ver esto. Me encantan los que pone... Los que tienen texto explicativo son mis favoritos. Al pincho ya me había tatuado antes con él y confíe en que haría una buena chamba. Le llegó, me hizo, lo que sea, X de E. Le dejé la referencia, pero bueno, coma. No le recomiendo el realismo, solo huevadas básicas de calquear. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Bueno, le quedó mallado, ¿eh? Bueno, pero ¿cómo se le hizo así de mal? Pues se le hizo mal. Dice, si me decís que no le gustaba hacer tantos detalles. No, no, si los detalles igual le gusta hacerlo, lo que pasa que no sabe. Luis Manonquillo dice, Cristo Pesucieni. ¡Qué malandro, eh! Dios, me encantan los tatuadores a los que les llevas una referencia hipercompleja como esta. Que muchos tatuadores que tatúan bien te dirían, no, 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 no. Esto no te lo puedo hacer, tío. Tiene demasiado detalle. No se va a entender cuándo cure. Esto tendría que ser una pieza muy grande. Yo no creo que esté capacitado para ello. Pero este pavo dice, sí, sí. ¿Cuándo? Mañana. Ven mañana a las 11 de la mañana. Te lo hago. Pero está todo controlado. ¡Ja, ja, 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 ja! Este me encanta, tío. O sea, este es de los mejores tatuajes que he visto en mi vida. Cuando tu pasión son las bicis. Cada persona que practica BMX me la imagino así con esto tatuado en el pecho. Es increíble. Es que no me... Y lleva mascarilla. El pavo dice, bueno, me voy a poner la mascarilla. No vaya a ser que contraiga el COVID. Y es igual que contraigas el COVID. Es lo mejor que te podría pasar, macho. Lo peor es lo que te acabas de hacer en el pecho, animal. Las ruedas le quedaron un poco pequeñitas. Eso es cierto. ¿Qué cojones? Uff. No os dan... Igual soy el único, pero no os dan cringe este tipo de tatuaje. Igual soy yo, por motivos personales o lo que sea. Pero me dan muchísimo cringe. Me parecen hiper mega pretenciosos. Me parecen hiper mega cutres. Aunque estén bien hechos, es como en plan, ¿qué me quieres contar? ¿Que siga habiendo un niño dentro del guerrero que te crees que eres por fuera? ¿O qué? ¿O que conservas tu parte infantil a pesar de haberte vuelto de piedra? Es que no. Cualquier interpretación me parece como mega cringe. Porque me refiero, si te gusta el rey león y las estatuas, pues hazte dos cosas distintas, tío. Pero si te las haces juntas es como que estás contando una historia, ¿no? Yo no sé. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. O sea, no me lo puedo creer. O sea, no me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Cuando estaba viendo el retrato de esas dos personas besándose, ya estaba rollo, buah, este está guapísimo. Pero es que cuando vi lo otro, dije, no, 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 no puede ser. Se puede tener más mal gusto. Se puede tener peor gusto que eso. O sea, es el colmo del hortera, del ordinario. Dios, qué cosa más increíble. El hecho de que haya como una segunda lectura visual elaborada a propósito le da como ese toque de sofisticación que la propia doble lectura le quita. Pues eso, que todo este tipo de cosas mega sofisticadas, de intrincadas, de figuras que se envuelven y se mezclan y se fusionan, pero al mismo tiempo se separan. Son como muy de arte moderno de rollo tan juntos, pero al mismo tiempo tan distantes. Pero suelen tener ese toque de... No, este toque guarro, ¿sabes? O sea, nunca tienen este toque guarrísimo. El amor entre dos personas que se funden en un beso, pero al mismo tiempo el pavo está metiéndole el cipotazo entre las cachas. Y la piba está como rollo, venga, dámelo todo, que ni siquiera me apoyo. Lo hago aquí, peso libre, ¿sabes? En plan, en modo sentadilla. Es durísimo, es durísimo. Me parece una obra maestra. Dicen por aquí, imagina ir con tu abuela a la piscina y que te vea eso. Tu abuela no se entera de nada, mítico. Las abuelas ven esto y dicen, ¡ay, qué bonito! ¿Y qué es? ¿Tu novia Patricia? No. Este león lo ha visto todo, ¿eh? Madre mía, este león. Madre mía, los ojos, chaval. Se hicieron mi espalda, pero conmigo a caballo, incluso. Quedó súper bien. ¿Por qué está agarrando la espada así? El caballo. No me había fijado en el caballo. Buena patita. ¿Ves? A esto me refiero. Dos personas fundidas en un abrazo de puro ejercicio de línea sintética. Somos tanto y a la vez somos tan poco. Es ese rollo normalmente, no ese rollo y luego y te la enchufo por el cu**o, ¿sabéis? Este es el mítico de Anuel, ¿no? Que yo no paro de pensar que siempre que esto es una cu**a o algo raro, no me cuadra esta trompa en el dedo. Buah, no puede ser. La cara del bicho. Esa cara es buenísima, ¿eh? La cara que le ha puesto al centollo. Me gusta mucho. Estos son implantes. Y él tiene un corazón más grande y ella uno más pequeño. Y encajan. En su caso ya tienen el pito y la baguene para hacer eso, pero si les apetece reafirmar esa idea, pues siempre te puedes hacer eso. No entiendo por qué, pero esta persona parece que se hizo el tatuaje y luego se fue a dormir, pero al irse a dormir calentó un balde con agua y puso la mano toda la noche en remojo en el agua. ¿No os da esa sensación? O sea, ya no digo nada del tatuaje, pero como que está descolorido el cabrón. Se ve que es moreno de piel, pero está pálido. Espectacular selección. Creo que no hay nada más atractivo que ir a chuparle la pirola a un hombre y que tenga la M de Majin Buu justo encima. Es como lo mejor que te puede pasar. Ojalá me gustasen los pitos para poder, no sé, tener la suerte de encontrarme a un pavo con la M de Majin Buu. Esta espalda está increíble. Joder, qué putada que me haya hecho la mía ya. Qué putada que me haya hecho la mía porque esta está guapísima. Bueno, no me puedo creer esta espalda. O sea, la espalda antisex. A ver. Bueno, sinceramente es de los peores tatuajes que he visto, ¿eh? ¡Uh! Qué buen bíceps. Tremendo bíceps, ¿eh? Que le sale a Jesucristo aquí. Se metió un entreno de bíceps ese día mínimo. Qué duro. V. V de Vendetta Argentino. Oye, que conste que me mola la idea del cubo de Rubrik. ¿Rubrik o Rubik? Nunca sé cómo decirlo. Me mola esta idea del rojo este, está guay. Pero venuda tocha que le puso a V de Vendetta. Dice la leyenda que las caretas de V de Vendetta que venden en Argentina son así. A este le jodieron bien, ¿eh? Este tiene pinta de que no se lo quiso hacer él. Tiene pinta de que le hicieron un poco de brutal Black Project al pobre. Bueno, al pobre, vete tú a saber qué hizo. Mola, esto es como cuando mis amigos se quedaban dormidos en la pijamada. O sea, este tatuaje... Sencillamente estoy flipando con este tatuaje. Me parece una obra maestra. Estoy flipando con esto. Me parece brutal. Es que es dura. Aparte, me perturba aún más que lo que es la cabeza de Marge esté coloreada y el resto no. No, es lo que más me perturba. Porque, o sea, es que no entiendo nada. Es brutal. El hombre tabla. No, el hombre tablón. Buah, qué coño es esto. Este, en teoría, es Jesucristo o el primer hombre. Literalmente el primer hombre. Buah, qué cojones, tío. Lo de la nuca es exacto, tío. O sea, semejante pedazo de tablón que se tatuó en toda la cabeza. El puto heche homo. Madre mía, vaya mierda. O sea, es que yo lo siento, eh. Quiero decir, siempre me planteo la posibilidad de que la persona que tenga este tatuaje vea mi vídeo. Pero es que... Por eso yo difundo tanto y divulgo información sobre tatus. Porque es muy importante no hacerse cagadas monumentales como esta. Porque que seas devoto por tu religión fantástico. Que te hagas una puto cruz con el puto Jesucristo crucificado en la espalda. Ole tus cojones, dale con todo, bro. En serio. Veráztelo bien, tío. Si no es que va a tener el efecto contrario. Es como que tú quieres reivindicar tu pasión a lo que sea. Me da igual. Al fútbol, a tu religión, a tu novia, a tu deporte, a lo que sea, tío. Es que si lo haces mal vas a reivindicar que eres idiota. No hay nadie que pueda ver este tatuaje y no quedarse así. Nadie. Y nadie quiere causar ese efecto. Me imagino que este tío la idea que tenía era de... Jesucristo, yo te amo. Lo que te pones es una camiseta y vas con el tablón. Tiene ojos y boca, parece Groot. Es que podría, al menos tendría más sentido. Si le pusiese algo ahí... Es que vosotros imaginaoslo con una camiseta, tío. Buf, este es territorio peligroso, ¿eh? Lo primero que se me viene a la cabeza, igual me equivoco, es que esto es un tributo a una persona, un familiar que murió de cáncer. ¿Qué hago con esto? O sea, ¿por qué los querubines llevan un panfleto que pone puto cáncer? ¿Por qué los querubines son tan mal educados? Y otra cosa, ¿por qué el retrato me recuerda a Jumbi? Alguien puso la picha del ángel de abajo. Me refiero a este pedazo de rabo que le puso al ángel, que a estos ángeles lo suelen representar con un caracolcillo. Y este la tiene como si acabase de echar tres polvos. Y la tiene flácida ahí, como medio caída. Buah, es que flipo con el rabazo que le metió al ángel, ¿eh? Tío, esto es como un araño, pero parece que está así. ¡Ah! Esta foto nunca la entenderé. El del abuelo con las AK tatuadas en las cejas. Nunca lo entenderé. ¡No! Estos son mis favoritos, tío. Te lo juro que estos son mis favoritos. ¡Dios! 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 ¡Dios, no! No te hagas el retrato de tu madre. Así. Es que la gente las piensa cero, tío. Pero bueno, estamos hablando de alguien que se tatuó su nombre en el pecho. Deduzco. Entonces, bueno. ¡Te lo respeto! ¡Dios! 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 ¡Dios!